La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya no cumplió con el compromiso de ocupar las plazas vacantes en la Dirección de Seguridad Pública y arrastra un déficit de 655 elementos. La página de la Secretaría de Seguridad del Estado publica en la lista de los 45 compromisos que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya tiene autorizadas 1.099 plazas de policía, de las cuales solamente tiene ocupadas 444 y restan por cubrir 655. Aldo Velázquez Velázquez, regidor y presidente de la Comisión de Recursos Humanos del Ayuntamiento, negó a dar referencia de las altas y bajas en la policía por cuestiones de secrecía, pero garantizó que el tema se atiende. Hace tres administraciones se advirtió que Celaya tenía más de 200 elementos en déficit operativo, pero ante la urgencia de dotar de elementos operativos a la dirección, se optó por la contratación de policías exfederales. Sin embargo, trascendió que los ingresos a la Dirección de Seguridad, al ser elementos exfederales, quedan bajo contrato por tiempo determinado con un salario de 29 mil pesos. Por ello, la Secretaría de Seguridad del Estado no los contempla como nuevo ingreso y la Administración Municipal debería de ingresarlos a la nómina de personal para que se reste el déficit actual. Un grupo aproximadamente de 10 ciclistas y peatones se manifestaron por la mañana afuera de Presidencia Municipal en León para exigir mejores vialidades y entregaron un pliego petitorio a la presidenta, con el objetivo de que se atienda la demanda ciudadana en materia de movilidad, además de presentar las denuncias ante varias dependencias por la arbitrariedad que se cometió contra César, ciclista que fue detenido el miércoles pasado. El grupo de 10 ciclistas colocó sus bicicletas en forma horizontal y colocaron en el piso una lona con la pirámide de movilidad y dieron inicio a la manifestación pacífica. Desde la Plaza de los Mártires, César externó que a lo largo de estos meses ha presentado más de 160 quejas ante varias dependencias que obstruyen la movilidad de ciclistas y peatones. También expuso ante el público que hizo presente que ya hay antecedentes y en esta administración ha presentado proyectos y no ha sido escuchado. Solo dos regidores de oposición prestaron atención e interés a su proyecto. Los Esmeraldas de León se quedaron sin técnico de manera repentina en las horas más recientes, ya que según revelan fuentes, ahora confirmado por la directiva del equipo, el técnico renunció a su cargo debido a que no pudo llegar a acuerdos con la directiva del equipo. Y es que al parecer, el plantel actual no puede tener modificaciones sustanciales con jugadores que se han mantenido ya desde hace varias temporadas y Paiva habría solicitado la salida de algunos de ellos, motivo por el cual no se pudieron lograr los acuerdos. Renato no es el primer técnico que sale por tal motivo. Ya antes y en este mismo año, el argentino Ariel Olan, antecesor del portugués, se fue por supuestos problemas con algunos jugadores o se llegó a hablar de situaciones en el vestidor con los integrantes de más experiencia. Paiva estuvo con el Club León, un torneo en el que alcanzó el repechaje, en el que cayó ante Cruz Azul. Consulta la información completa en nuestro portal, recuerda que lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana, Carmen Martínez tiene para ti mucha más información. ¡Gracias!